Explosión atómica destruyó ciudad hace 4.000 años ahora me estoy convertido en la muerte, el destructor de mundos. El Bhagavad Gita siete años después de los ensayos nucleares en Alamogordo, Nuevo México, el Dr. J. Roberto Peneimer, el padre de la bomba atómica, estaba dando conferencias en una universidad cuando un estudiante preguntó si existían otras pruebas atómicas de los Estados Unidos antes de Alamogordo. Sí, en los tiempos modernos, respondió. La sentencia, enigmática e incomprensible a la vez, era realmente una alusión a los antiguos textos hindúes que describen una catástrofe apocalíptica que no se correlacionan con otros fenómenos conocidos o erupciones volcánicas. Peneimer, quien estudió con avidez el sánscrito antiguo, sin duda se refería a un pasaje en, el Bhagavad Gita, que describe un desastre global causado por, un arma desconocida, un rayo de hierro. Aunque puede ser alarmante para la comunidad científica el hablar de la existencia de armas atómicas antes del ciclo actual de la civilización, evidencia de este fenómeno parece susurrar sus versos en todos los rincones del planeta. Cristal del desierto Esta evidencia proviene no sólo de los versículos hindúes, sino también de amplias extensiones de fragmentos de vidrio fundido diseminados en muchos desiertos del mundo. Cristales de silicio, curiosamente moldeados, se asemejan notablemente a los mismos fragmentos encontrados después de las explosiones nucleares en el sitio de pruebas atómica de Wittesands en Alamogordo. En diciembre de 1932, Patrick Clayton, un topógrafo de la Egyptian Geological Survey, condujo entre las dunas del gran mar de arena, cerca de la meseta de Saad en Egipto, cuando oyó que algo se trituraba debajo de las ruedas. Cuando examinó lo que estaba causando el sonido, encontró grandes trozos de vidrio en la arena. El hallazgo atrajo la atención de geólogos del mundo y plantó la semilla para uno de los mayores enigmas científicos modernos. ¿Qué fenómeno podría ser capaz de elevar la temperatura de la arena del desierto a por lo menos 3.300 grados Fahrenheit en hojas grandes de vidrio fundido de color amarillo-verde? Mientras pasaba a través Wittesands Missile Range de Alamogordo, Alvion W. Art, uno de los primeros ingenieros en graduarse en el Massachusetts Institute of Technology, observó que los trozos de vidrio dejados por las pruebas nucleares eran idénticas a las formaciones que se observó en el desierto africano hace 50 años atrás. Sin embargo, la extensión del material fundido en el desierto requeriría que la explosión sea 10.000 veces más potente que la observada en Nuevo México. Muchos científicos, han intentado explicar la dispersión de grandes rocas de vidrio en los desiertos de Libia, el Sahara, Mojave y muchos otros lugares del mundo, como producto de impactos de algún meteorito gigantesco. Sin embargo, debido a la ausencia de cráteres en el desierto que lo acompañen, la teoría no se sostiene. Imágenes de satélite ni sonar ha sido capaz de encontrar algún agujero. Además, las rocas de cristal se encuentran en el desierto de Libia presentan un grado de transparencia y pureza de 99% que no es típico en las fusiones que se generan en las caídas de meteoritos, en el que hierro y otros materiales son mezclados con el silicio fundido después del impacto. Aún así, los científicos han propuesto que los meteoritos que causó las rocas de cristal podrían haber explotado varios kilómetros sobre la superficie de la Tierra, relacionadolo con el evento de Tunguska, o simplemente rebotó de tal manera que se llevaron consigo la evidencia de los efectos, pero dejando el calor de la fricción. Sin embargo, esto no explica cómo dos de las áreas que se encuentran muy cerca en el desierto de Libia muestran el mismo patrón, la probabilidad de dos impactos de meteorito tan cerca es muy baja. Ni explicar la ausencia de agua en las muestras de Tektita cuando estas áreas de impacto se pensaban que estaban cubiertas hace unos 14.000 años. Catástrofe nuclear en Moenjo Daro, una antigua ciudad, densamente poblada en Pakistán, fue destruida instantáneamente, 2.000 años antes de Cristo por una increíble explosión que sólo pudo haber sido causada por una bomba atómica. Esa es la conclusión de un investigador británico, David Davenport, que se pasó 12 años estudiando las antiguas escrituras hindúes y la evidencia en el sitio donde la gran ciudad, Moenjo Daro, estuvo alguna vez de pie. Laura David William Davenport, izquierda, con Ettore Vicenti, derecha, en Pakistán lo que se encontró en el sitio de Moenjo Daro corresponde exactamente a Nagasaki, declaró Davenport, quien publicó sus sorprendentes resultados en un asombroso libro, Destrucción atómica en el 2000 BC, Milán, Italia, 1979. Había un epicentro como de 50 yardas de ancho, donde todo fue cristalizado, fundido o derretido, dijo. A 60 yardas del centro, los ladrillos están fundidos en un lado, indicando una explosión. El horrible y misterioso evento de hace 4,000 años, que derribó Moenjo Daro, fue grabado en un antiguo manuscrito hindú llamado Mahabharata, que ha sido custodiado por santos varones durante siglos, humo blanco caliente, que era mil veces más luminoso que el sol, subió en brillo infinito y redujo la ciudad a cenizas, se lee en el relato. El agua hirvió. Caballos y carrozas de guerra fueron quemados por los miles. Punto. Los cadáveres de los caídos fueron mutilados por el terrible calor, tanto que ya no parecían como seres humanos. La descripción concluye, era una vista terrible de ver. Nunca antes hemos visto un arma tan terrible. Basado en sus estudios de muchos manuscritos antiguos, Davenport cree que el fin de Moenjo Daro estaba vinculado a un estado de guerra entre los arios y los mongoles. Los arios controlaban regiones donde alienígenas espaciales minaban minerales y explotaban otros recursos naturales, cree él. Porque era una ciudad mongol, los alienígenas habían estado de acuerdo en destruir Moenjo Daro en nombre de los arios. Los alienígenas necesitaban la amistad de los reyes arios para poder continuar con su búsqueda e investigación, explicó Davenport. Ruinas de Moenjo Daro. Los textos nos dicen que a los 30,000 habitantes les dieron siete días para evacuar, una clara advertencia que todo estaba por ser destruido. Obviamente, algunas personas no consideraron la advertencia, porque en 1927 fueron encontrados 44 esqueletos humanos allí, sólo unos años después de que la ciudad fue descubierta. Todos los esqueletos estaban allanados a tierra. Por ejemplo, se encontraron un padre, madre y niño allanados en la calle, con la cara hacia el suelo, todavía sosteniéndose las manos. Interesantemente, los textos antiguos se refieren repetidamente a los vimanas, o carros volantes que vuelan con su propio poder, agregó. David Davenport, 1996, quien pasó 12 años estudiando las antiguas escrituras hindúes y la evidencia en el sitio antiguo de Moenjo Daro, declaró en 1996 que la ciudad fue instantáneamente destruida alrededor del 2,000 AC. Las ruinas de la ciudad revelan el epicentro de la explosión que mide 50 yardas de ancho. En esta ubicación, todo estaba cristalizado, fundido o derretido. A 60 yardas del centro, los ladrillos fueron fundidos de un lado, lo que indica una explosión. El horrible evento misterioso de hace 4,000 años fue grabado en el Mahabharata. La intrigante teoría de Davenport se ha encontrado con intenso interés en la comunidad científica. El nacionalmente conocido especialista William Sturm dijo, la fusión de ladrillos en Moenjo Daro no podría haber sido causada por un fuego normal. El profesor Antonio Castellani, ingeniero espacial en Roma, agregó, es posible que lo que pasó a Moenjo Daro no fuera un fenómeno natural. En conclusión muchos historiadores dicen que hubo una guerra nulear en la antigüedad mientras otros dicen que no. Según mi investigación creo que existió una guerra nuclear en la antigüedad. No hay ninguna indicación de una erupción volcánica en Moenjo Daro o en otras ciudades, que haya generado tal intenso calor como para derretir vasijas de barro. Eso solo puede explicarse por la explosión atómica o algunas otras armas desconocidas. En el lejano pasado, extraterrestres o una civilización perdida como Atlantis detonaron armas nucleares, produciendo terrible devastación. Este desastre se registró en la Biblia, escrituras hindúes y mitologías del mundo. Sodoma y Gomorra sintieron el aguijón de las armas nucleares cuando, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, el Señor de los Cielos, Génesis 19 y 24-25. El antiguo Mábarat hindú describe que un, único proyectil cargado con todo el poder del universo, una columna incandescente de humo y damas brillantes como 10.000 soles se elevó en todo su esplendor. Esto suena como relatos de bombas nucleares cayendo desde arriba. Así que, ¿detonaron armas nucleares en la antigüedad? Todas las evidencias indican que sí.